Entérese de las noticias más importantes en el flash informativo de la Universidad de Caldas. La Universidad de Caldas recibió una donación de seis bienes inmuebles de la Corporación Club de Jardinería de Manizales que se destinarán a la investigación en plantas ornamentales nativas y de la flora regional. El Club de Jardinería empezó aquí, se firmó la primera acta en el año 1955 y en el año 24 lo vamos a dejar también aquí en los activos del Club de Jardinería. Y con el propósito de utilizar los bienes remanentes de la sociedad, que son una serie de apartamentos, parqueaderos y otros bienes por el estilo, que esos bienes sean aplicados para dar continuidad a los objetivos de la asociación, entonces la Universidad recibe esos bienes cuyo objeto es, ya sea que los venda, los sufructe o los alquile, los recursos económicos derivados de esos bienes serán utilizados para procesos de investigación en plantas ornamentales nativas y en el conocimiento de la flora regional, cómo están, dónde están y cómo se distribuyen las plantas nativas en Caldas y cuáles de esas plantas nativas son promisorias para el desarrollo de los sistemas tecnológicos que permitan su utilización en la ornamentación urbana y en la producción de plantas ornamentales. ¿Sabías que el Grupo Interno de Gestión Ambiental capacitó a 40 operarios de aseo? La formación se enfocó en la separación de residuos, el manejo de bolsas biodegradables, el apoyo al reciclaje en la universidad y la importancia de los puntos postconsumo en varios campus. Te invitamos a conocer los contenedores de residuos y su correcto uso. Te muestra un compromiso con la gestión ambiental. Desde la oficina estamos invitando a toda la comunidad universitaria para que nos apoyen en la buena separación de los residuos. Todas las sedes donde encontramos los contenedores blanco, verde y negro, hagamos esa buena separación en la fuente. Recordarles que el contenedor blanco está depositado allí, todos los residuos que son reciclajes como papel, cartón, plástico. En el negro todos los residuos ordinarios y en el verde todos los residuos orgánicos. Todos estos residuos salen producto del trabajo de las cafeterías, del consumo de los estudiantes, de docentes administrativos y es aprovechado en la granja Tesorito. Invitarlos también a que nos visiten en los puntos que tenemos destinados para los elementos o residuos postconsumo. En el col de la universidad tenemos contenedores para pilas, para raes, aparatos eléctricos y electrónicos, para medicamentos vencidos y también tenemos un contenedor de botellas PET. También tenemos tapitas y todo ello lo podemos depositar allí, todo lo que tengamos en nuestras casas. Y por último contarles que tenemos un nuevo contenedor que es el contenedor de aceite de cocina usado. Allí lo podemos depositar todo este aceite, pero recordar que también debemos depositarlo primero en una botella plástica, no puede ser de vidrio. Por otra parte, la oficina de inventarios continúa con la compañía Cuida lo que tienes, a través de la cual se concientiza a la comunidad de docentes y administrativos sobre el uso adecuado y cuidado de los bienes bajo su responsabilidad. Quienes requieran agendar una cita para actualizar sus bienes pueden hacerlo a través del correo inventarios.ucaldas.edu.co El programa de desarrollo familiar en colaboración con CONALDEFA realizó un reconocimiento a los primeros estudiantes de la carrera en conmemoración a los 40 años del programa. Finalmente, estudiantes de intercambio de diversas universidades internacionales están listos para iniciar su primer semestre en la Universidad de Caldas. La presencia de estos estudiantes enriquece el intercambio cultural y destaca la calidad educativa de la Universidad de Caldas. En este momento ya llegaron 10 estudiantes para realizar su semestre académico procedentes de México y España. Tenemos de España la Universidad de Córdoba, por otra parte por México tenemos la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Tlaxcalá y la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos estudiantes son de diferentes programas tales como agronomía, veterinaria, medicina, filosofía, biología, trabajo social, ciencias naturales, antropología, entre otros. Tenemos también planeado durante el semestre recibir diferentes misiones académicas. Tenemos pronto una misión académica de aproximadamente 10 estudiantes que vienen de la Universidad de Princeton, entre otras. Entonces esperamos combinar esta movilidad de semestre con movilidades cortas durante el primer semestre de este año. Este fue el flash informativo de hoy. Si quieren ampliar información de algún tema lo pueden hacer en los enlaces de este correo o consultando la intranet, redes sociales, página web y canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!